Majestad Televisión presenta su programa Un Oasis en el Desierto Un programa dirigido especialmente a todas aquellas mujeres que desean refrescar su alma en medio del desierto que trae el diario vivir Y ahora, con ustedes la hermana Dayanara Rubio Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes que nos sintonizan en esta hora del día Gracias por acompañarnos en este programa Un Oasis en el Desierto Un programa dirigido especialmente a la mujer Un programa en donde deseamos que sea Dios obrando en nuestra vida y que sea Dios tocando nuestros corazones Así que les saluda a su hermana en Cristo Dayanara Rubio Esperando, esperando hermanos que estén iniciando una semana llena de bendición Una semana en donde sientan, sientan como Dios está con ustedes desde ahorita desde este inicio de semana desde hoy día hasta que se culmina con el día domingo Así que muchísimas gracias por dejarnos ser parte de su vida por medio de Majestad Televisión Saludamos también a todos aquellos que nos sintonizan a través del internet a través de una voz que clame en el desierto hermanos que nos sintonizan a través de sus celulares de sus computadoras Muchísimas gracias por estar siempre pendientes de esta programación de una voz que clame en el desierto Muchísimas gracias por estar también ahí 24 horas al día también alimentando su vida y sobre todo pues también haciéndonos sentir a nosotros que somos útiles de una u otra forma porque eso es lo que queremos que Dios pueda utilizar este medio de comunicación para llegar a los corazones en cualquier lugar del mundo Así que gracias, gracias, gracias Damos gracias también al Señor por cada una de las personas que envió su ofrenda a cada uno de los hermanos que llevaron la ofrenda a la iglesia a cada uno de los hermanos que depositaron porque se miraban ahí los depósitos de cada uno de ustedes Muchísimas gracias por esas ofrendas Por esas ofrendas estamos un mes más con ustedes Así que gracias al Señor por ello Gracias al Señor porque pone el sentir en sus corazones de ofrendar a Majestad Televisión Como dice nuestro Pastor En un tiempo pueden unos en otro tiempo pueden otros Así que los que ofrendaron el primer mes posiblemente en este mes no pudieron pero otros se unieron más Así que el siguiente mes a lo mejor y puede usted puede usted que está viendo esta programación Así que Muchísimas gracias hermanas Gracias a todos los hermanos Gracias a aquellos que inclusive enviaron sus ofrendas desde lejos desde Carolina del Norte Gracias hermanos por haber por haber enviado su ofrenda Al hermano que nos envía ofrenda desde Nueva York Muchísimas gracias El hermano de Washington Muchísimas gracias A los hermanos que envían sus ofrendas desde Miami Hermanos Muchísimas gracias Gracias porque porque eso nos une Nos une Muchísimas gracias a la hermana también de Albuquerque que siempre también está con con esa ofrenda de amor Así que tenemos un pueblo un pueblo que está agradecido con el Señor Un pueblo que se alimenta por esta programación pero en diferentes lugares Así que tenemos una familia muy 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 grande y somos realmente bendecidos Gracias a a una hermana en especial a una hermana especial que nos escribió bueno lastimosamente no tengo aquí este la carta a la mano pero yo sé que usted sabe hermana este a quien me refiero Muchísimas gracias por esas palabras que nos envió con con su ofrenda de amor yo creo que que más que su ofrenda el impacto que hace en nosotros una cartita la hermana nos compartía de que al principio cuando estuvo viendo la programación dice que únicamente estaba alimentándose viendo la programación y se gozaba se gozaba viendo la programación pero a medida que ha ido viendo el programa Uno Asis en el desierto de pronto el Señor la empezó a envolver en la oración y ha llegado un momento en donde dice hermana el Señor me está enseñando a orar el Señor me está enseñando a orar el Señor me está haciendo que que yo pueda tener ese quebrantamiento al momento de dirigirme a Él y eso es lo que buscamos hermanas que nos sintonicen que nosotras podamos acercarnos al Señor con un quebrantamiento de corazón yo recuerdo que cuando yo recién me convertí en una ocasión un hermano un hermano que en ocasiones quería meterme a la bendición pero en ocasiones no usaba las palabras adecuadas pero de cualquier forma su sentir era bueno me dijo hermana quebrántese quebrántese al momento de orar y yo cuando Él me dijo eso la verdad que yo era un poquito rebelde al principio yo la verdad que no quería aceptar absolutamente nada que viniera del hombre yo decía el Señor es el que va a tratar conmigo el Señor es el que y preguntaba por todo y decía y por qué esto y por qué lo otro porque usan esto porque no usan esto o sea preguntaba por todo no me quedaba con solamente que me dijeran tienes que hacer esto no, no, no y por qué por qué entonces en esa ocasión Él me dijo hermana quebrántese cuando Él me dijo eso yo la verdad que yo le dije ¿por qué necesito quebrantarme? ¿por qué? le dije yo yo siempre he orado así yo recibo tú no sabes de qué forma yo recibo bendición cuando yo me estoy comunicando con el Señor o sea para mí mi oración es una oración que pues me llena me llena yo no necesito estar ni siquiera llorando para poder para poder sentir la presencia del Señor y y pues lo dejamos así lo dejamos así sin embargo llegó un momento llegó un momento en donde Dios comenzó a obrar de una forma diferente en mi oración y comencé a llorar y a llorar y cuando cuando yo experimenté esa sensación de sentir mis lágrimas como corrían al momento de orar yo le dije al Señor en esa ocasión yo le dije Señor ya no quiero volver a orar sin que mis lágrimas salgan de los ojos yo no quiero volver a orar sin sentir desde adentro ese quebrantamiento y desde entonces desde entonces yo no puedo arrodillarme a orar sin sentir como Dios comienza a quebrantar mi corazón y de pronto en algún momento dado este cuando estoy llorando y no siento el quebrantamiento le digo Señor que pasa que pasa por favor y siento como el Señor comienza comienza a obrar nuevamente y de un momento a otro siento las lágrimas y le digo Señor gracias así que hermanas yo sé que el Señor toca a las personas de una forma diferente yo sé que la oración de unas personas no son iguales las a las otras nunca van a ser iguales pero el objetivo es que podamos orar desde el corazón así que para eso estamos aquí y ahora sí ahora sí vamos a comenzar de lleno en lo que es el tema de esta tarde y vamos a pedir a Dios que sea Él el que el que trate con nosotras que sea Él el que obre nuestro corazón que sea Él el que refresque nuestro espíritu y vamos a leer en el libro de Marcos Marcos en el capítulo 4 y leemos desde el versículo 35 al 41 dice así la palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41 aquel día cuando llegó la noche les dijo pasemos al otro lado y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con Él otras barcas pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron maestro ¿no tienes cuidado que perecemos? y levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿cómo no tenéis fe? entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? quiero leerles otra versión la que acabamos la que acabamos de leer es la versión Reina Valera quiero que ponga atención a la versión nueva traducción viviente es muy muy diferente a la versión que acabamos de leer es la misma enseñanza solamente que con otras palabras con palabras que quizás nosotros entendemos mucho más dice así el tema que tiene el encabezado que tienen estos versículos es Jesús calma la tormenta y dice así al atardecer Jesús dijo a sus discípulos crucemos al otro lado del lago así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca aunque otras barcas lo siguieron pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca la cual empezó a llenarse de agua Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada los discípulos lo despertaron maestro no te importa que nos ahoguemos gritaron cuando Jesús se despertó reprendió al viento y dijo a las olas silencio cálmense de repente el viento se detuvo y hubo una gran calma luego él les preguntó por qué tienen miedo todavía no tienen fe los discípulos estaban completamente aterrados quién es este hombre se preguntaban unos a otros hasta el viento y las olas lo obedecen hermosa escritura el tema de esta tarde con Jesús en la barca como acabamos de leer dice la palabra del Señor que cuando Jesús después de que despidió a la multitud vino y le dijo a sus discípulos cursemos del otro lado cuando él le dice a los discípulos los discípulos obedientemente pues comenzaron a navegar y de pronto mientras estaban en el agua empezó una tormenta fuerte una tempestad y mientras estaba esa tempestad el viento venía por un lado las olas venían por otro lado y como que se empezó a meter el agua inclusive en la barca los discípulos tenían miedo era lógico yo creo que si usted está en medio del mar en medio de un lago en medio de lo que sea pero si empieza a llover empieza a llover fuerte 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 y el mar se comienza a poner como loco por un lado por el otro y azotar ver como que de pronto la barca se hace para un lado o se hace para otro sin poder controlarla yo creo que el temor el miedo a uno empieza a embargarle la mente y a de pronto se le meten en sus pensamientos y dice aquí vamos a morir y van los discípulos inmediatamente y le dicen Jesús Jesús nos morimos aquí no te importa que estamos pereciendo y Jesús muy tranquilo abre sus ojos y le dice al viento guarda silencio cálmate inmediatamente el mar se calmó inmediatamente el viento cesó ustedes creen que Jesús estaba durmiendo inconsciente de lo que estaba pasando yo no lo creo posiblemente estaba descansando pero con un propósito enseñarle a sus discípulos que aprendieran a confiar en Él pero sobre todo también el dejarnos a nosotros una lección de vida una enseñanza más los discípulos tenían a Jesús ahí habían visto como había obrado ellos para ellos era su maestro una persona a la cual seguían una persona con mucho conocimiento una persona que que estaba ahí con ellos que les daba paz que les daba tranquilidad sin embargo de acuerdo a lo que leemos en el versículo 41 cuando ellos se preguntan y quién será este que aún el viento y el mar le obedecen yo creo que hasta ese momento ellos no tenían ni siquiera una noción de la magnitud del milagro que Dios podía hacer que Jesús en ese momento podía mostrarles y cuando ven ese milagro yo creo que Jesús ha de haber dicho voy a mostrarles voy a darles una probadita de lo que puedo hacer voy a enseñarles quién soy voy a decirles yo tengo poder para hacer esto tengan confianza y en ese momento cuando ellos ven ese milagro sienten también la inquietud de saber quién era aquel que aún con solamente hablar los vientos le obedecían pero hay una pregunta también allí una pregunta de parte de Jesús hacia ellos y les dice ¿por qué tienen miedo? ¿por qué tienen temor? ¿por qué estáis amedrentados? ¿qué pasa con su fe? ¿será que no tienen la suficiente fe? estoy yo en la barca ¿por qué no tienen la fe? en nuestra vida en nuestra vida yo siento como que vamos en una en una barca algunos llevan a Jesús ahí otros no disponen de la oportunidad de tener al Maestro con ellos dentro de esa barca usted que está viendo esta programación lo más seguro es que ella ha experimentado esa bendición de saber que tiene a alguien ahí a su lado una una persona que le da la paz la tranquilidad vamos en en un mar estamos en un lago estamos en una barca en donde vamos a ir atravesando un trayecto en ese trayecto van a venir olas pequeñas van a venir olas mucho más grandes en ocasiones vamos a ver ese sol resplandeciente en ocasiones va a venir la lluvia estamos en un mar y vamos en una barquilla en ocasiones el mar va a estar muy tranquilito muy muy tranquilito en ocasiones el mar va a tener sus olitas que van a mecer la barca nuestra vida nuestra vida es un mar inmenso que en ocasiones nos va a dar alegrías muy muy grandes pero en ocasiones también nos va a llevar por momentos de tristeza momentos de dolor pero tenemos una bendición grande que Jesús está con nosotros en la barca tenemos una bendición grande grande que podemos recurrir a alguien que no estamos solas que Jesús va con nosotras cada uno de los procesos de nuestra vida cada una de las etapas de nuestra vida cada una de las situaciones que nos toque vivir son diferentes partes de ese trayecto que nosotros vamos recorriendo podemos decir que nuestro matrimonio es un trayecto nuestro trabajo es otro trayecto de un mar que tiene muchísima muchísima variedad cuando nosotros nos casamos con alguien si nos casamos en el conocimiento del Señor si nos casamos teniendo a Dios en nuestro corazón vamos a tener la seguridad de que de que no estamos solos que está mi esposo que estoy yo y que está Jesús con nosotros mientras estemos nosotros en familia ya no somos una sola persona ya somos dos dos con pensamientos muy diferentes dos con actitudes muy diferentes con gustos muy diferentes algunos similares pero dos personas diferentes y en ese matrimonio en ocasiones van a venir o las grandes que van a querer quitar la tranquilidad que tenemos en ese mar en el mar de nuestro matrimonio en el mar de nuestra vida eventos externos de los cuales nosotras no tenemos el control nosotros tenemos el control de nuestra vida pero no de la vida de los demás nosotros podemos hacer planes para nosotros pero cuando ya hay otra persona ya no es solamente mis planes sino que los planes de mi esposo también si tenemos a Jesús en nuestra barca si tenemos a Jesús con nosotras podemos recurrir a Él en todo momento este mar en donde vamos nos va a traer alegrías muy inmensas como cuando uno queda embarazada cuando nosotros de pronto sentimos que una vida está creciendo dentro de nosotros yo creo que es una de las alegrías más inmensas que nosotros podemos tener pero también vienen esos momentos difíciles esos momentos en donde sentimos que las olas están azotando nuestra barca la falta de trabajo de mi esposo por ejemplo si en dado caso con estos problemas económicos que han surgido últimamente con la falta de trabajo con la recesión que estuvo viviendo el país hace algún tiempo que todavía se está viviendo cierta etapa de esa misma recesión los trabajos ya no son como antes y quizás tu esposo hermanita quizás tú misma te quedaste en algún momento sin trabajo y al quedarte sin trabajo esos eventos externos esas cosas externas que no son de nuestros pensamientos que no es nuestro corazón que no es ni siquiera mi relación con mi esposo sino que la falta de trabajo por un lado el jefe que quizás te despidió sin querer sin pensar en tu necesidad empieza a quitarte la paz empieza a quitarte la tranquilidad y esas y esas olas externas de pronto se vuelven olas internas que están estropeando nuestros pensamientos y empezamos con nuestros pensamientos a decir qué voy a hacer qué voy a hacer cómo le voy a hacer y empezamos a tratar de solucionar la situación y al tratar de solucionar la situación y ver que no hay forma de solucionarla la paz de mi hogar se está quitando y empiezo a alterarme y empiezo a tener miedo y de pronto Jesús me dice ¿no ves que estoy contigo en la barca? ¿no ves que yo estoy aquí? ¿no ves que puedes confiar en mí? ¿no ves que necesitas confiar plenamente en que tienes al que calma la tempestad? al que habla y los vientos le obedecen como esposas hermanos en ocasiones van a venir situaciones difíciles a nuestro matrimonio mucho más cuando tu esposo posiblemente no está metido al 100% con el Señor y si tuviste experiencias no muy buenas en el pasado con Él si tuviste alguna situación difícil con Él en cuanto al trato que te daba o de pronto con alguna persona por allá y quizás y quizás tus celos o tus pensamientos empiezan a a querer quitarte la paz y esas olas comienzan a azotar tu barca y esos pensamientos comienzan a quitarte la tranquilidad y sientes como que una tormenta está en tu vida y de pronto sientes como vas a perecer ¿por qué? porque no puedes vivir con esos pensamientos ¿qué vamos a hacer? piensa en algo Jesús está contigo en la barca cuando los pensamientos así lleguen a nuestro corazón eso sí podemos someterlo a la voluntad del Señor nosotros no podemos ir y cambiar el corazón del jefe nosotros no podemos darle un trabajo a mi esposo pero sí podemos recurrir al que calma la tempestad los discípulos tenían a Jesús en la barca ellos lo podían ver y ellos lo tenían ahí nosotros tenemos una bendición grande muy grande mucho más grande que la que los que la que tenían los discípulos ellos tuvieron a Jesús si en esa barca en la que iban hubieran estado cinco discípulos con Jesús y en otra hubieran estado los otros discípulos los que iban con Jesús pudieron recurrir a Jesús pero los que iban en la otra barca no podían recurrir a nadie porque no estaba Jesús con ellos en tu caso si tú eres una hermanita que trabaja limpiando casas por ejemplo tú sabes que tienes una jefa buena una jefa que es muy considerada contigo una jefa que tú le dices que tienes a tu niño enfermo y ella te dice no te preocupes no vengas a trabajar hoy ven a trabajar mañana sin embargo en algún momento dado aún sabiendo tú que tu jefa es una jefa buena y que si necesitas ayuda en algún momento y no tienes quizás el dinero para pagar las medicinas de tu hijo tú puedes ir directamente a tu jefa y decirle jefa me puede adelantar el pago de la próxima semana y tú sabiendo que tu jefa es una persona buena tu jefa tranquilamente te lo da pero tienes que ir a buscar a tu jefa si no la encuentras si esa semana tu jefa estuvo de viaje y tú estabas con la necesidad tú no puedes ir donde tu jefa porque no está y como no está no puedes ir a buscarla porque sabes que anda de viaje posiblemente en China en Japón en donde sea y tú no puedes ir donde ella porque no está al alcance los discípulos tenían a Jesús ahí lo podían ver y ellos podían ir pero si los otros que estaban en la otra barca esto es un suponer no estoy diciendo que iban otros en otra barca pero si los otros que posiblemente iban en otra barca o las otras personas que iban en las otras barquillas porque dice que no solamente iba a la barca donde iban los discípulos sino que también habían otras barcas por ahí los discípulos pudieron ir a Jesús pero los otros que iban en las otras barcas viendo la tempestad como estaba azotando no podían ir a Jesús los discípulos si lo pudieron hacer nosotros tenemos una bendición Dios está aquí Dios está en tu casa Dios está con tu familia en tu país no necesitamos ir a alguien al que vemos al que es de carne y hueso que tenemos que ir a consultarle ¿por qué? porque Dios está en nuestro corazón porque Él está dentro de nosotros y si está dentro nosotros tenemos la seguridad de que Él va en nuestra barca y en cualquier momento dado en cualquier situación de nuestra vida podemos recurrir completamente a Él en cualquier situación que nos toque vivir podemos recurrir completamente con los ojos cerrados a aquel que lleva el control de nuestra vida aquel que está con nosotros en la barca a Jesús que va contigo hermano en tu barca ¿qué guardas en tu corazón? ¿qué es lo que hay en tus pensamientos? ¿qué es lo que te está ahogando? ¿qué es lo que te está haciendo que de pronto sientas que vas a perecer? ¿cuál es la duda que hay en tu corazón? no importa la situación que estés viviendo no importa el problema tan grande que tengas no importa cómo la tempestad y las olas estén azotando tu barca tú confía plenamente confía plenamente confía plenamente en que Jesús ve en tu barca y si Jesús ve en tu barca no hay por qué temer yo recuerdo cuando yo vivía en Honduras en ocasiones llovía y recuerdo una ocasión muy muy bien que estaba lloviendo y yo podía estar aquí en este lugar y dando un paso no estaba lloviendo justo justo estaba en el en el lado en donde había lluvia en donde estaba gotas cayendo y del otro lado no había absolutamente nada el piso seco completamente y aquí mojado posiblemente ahorita sientas esa lluvia ahí donde estás pero sigue remando sigue remando sigue remando porque quizás solamente estás a un pasito de que no sientas esa tormenta azotando tu barca pero no te quedes confía plenamente en que Jesús está ahí y que Él quiere demostrarte que así como calmó la tempestad también te puede sacar adelante de tu problema de tu situación de cualquier cualquier situación que estés viviendo por muy difícil que parezca por mucho que sientas que que vas a perecer que las olas ya están metiéndose inclusive a tu barca que ya sientes quizás el agua en tus pies tú sigue remando tú sigue confiando tú sigue avanzando que nada te detenga que nada te ahogue que nada te haga perecer vas con Jesús en la barca y si vas con Él puedes estar completamente segura completamente segura que Él va a calmar los vientos y que le va a decir a la tempestad cálmense solamente sigue confiando solamente sigue adelante Él lo va a hacer si tú eres una joven que ha tenido problemas en su escuela con tus mismas amigas que eso no te quite la paz que eso no te quite la tranquilidad que eso no te quite la confianza si tienes problemas con tus papás recurre a Jesús al Rey de Reyes a tu Maestro a tu Padre Celestial y pon en sus manos a tus papás a tus amistades y diré Señor Señor yo no puedo controlar el ambiente externo yo no puedo controlar la vida de mis papás yo no puedo controlar la vida de mis vecinas yo no puedo controlar la vida de mis amigas yo no puedo yo no tengo el poder de ir y cambiar los sentimientos de las demás personas pero quiero pedirte algo Señor que lo que esté pasando a mi alrededor que esas olas grandes que están azotando mi barca no le quiten la paz a mi corazón que yo pueda depender completamente de ti que tú seas el que lleve el control de esta barca que no sea yo que seas tú que sea yo dependiendo completamente de lo que tú hagas con mi vida tu hermanita no importa el problema tan grande que tengas en tu matrimonio no importa tu cuerpo como se haya debilitado la enfermedad como haya avanzado quiero que pienses en algo tienes a un Dios todopoderoso que va contigo y que aunque tú no puedas hacer nada por apagar la tempestad aunque tú no puedas hacer nada para controlar a los demás si puedes hacer algo poner esa situación en las manos de Dios y vas a ver como Dios va a darte la paz como Él te va a dar la tranquilidad hace unos días atrás yo estaba con unos pensamientos que me estaban tratando de quitar la paz pero cuando yo sentí que esos pensamientos estaban tratando de quitarme la tranquilidad yo le dije al Señor Señor yo no quiero sentir esto yo no quiero estar pensando estas cosas quítalo por favor quítalo quítalo y sentí como Dios me fue hablando como Él me fue haciendo entender ese proceso que estaba viviendo como entender lo que estaba ocurriendo a mi alrededor si yo pude experimentar eso y en cuestión de horas el Señor quitó eso que me estaba agobiando yo sé que si tú sometes esta situación en las manos del Señor el Señor el Señor va a calmar la mar esa tempestad se va a ir y las olas se van a tranquilizar tenemos a un Dios de poder un Dios grande un Dios todopoderoso y así como calmó el viento y les mostró a los discípulos que Él tenía poder así mismo nos está dejando esta lección para que podamos depender de Él así mismo esto nos está sirviendo hoy para tomar para nosotros esa bendición para confiar plenamente en que tenemos un Dios que va con nosotros en la barca ¿qué te parece si hablamos con Él? ¿qué te parece si cerramos nuestros ojos y nos disponemos a hablar con Él? Amado y bendito Padre Celestial estamos una vez más buscando tu presencia estamos una vez más agradeciéndote Señor agradeciéndote la bendición tan grande que tenemos de tenerte a ti a ti que aunque no te vemos sabemos que estás con nosotros que aunque no te vemos físicamente como los discípulos Señor tenemos la plena seguridad que vas con nosotros en nuestra barca gracias Señor gracias por permitirnos contar contigo aquí estamos agradeciéndote por por una semana más que comienza Señor agradeciéndote por por la oportunidad que nos das de hablar contigo a esta hora gracias por habernos escogido para dirigirnos a ti gracias por habernos escogido para hablar a esta hora contigo de nosotros no depende nada Padre de nosotros no puede salir nada bueno de nosotros no sale Señor todo lo positivo al contrario al contrario Señor a veces bendito Dios a veces queriendo hacer las cosas buenas a veces dañamos a veces queriendo ayudar a alguien lo hacemos sentir mal perdónanos 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 por no dejar completamente que seas tú el que tome el control de nuestra vida Señor en esta tarde queremos adorarte a ti queremos que te agrade Señor queremos entrar a ese lugar santísimo queremos bendito Dios que que nuestra oración salga del corazón no una oración monótona no una oración que canse Señor que de pronto la escuches y digas ahí va otra vez la misma oración al contrario que nuestra oración sea agradable sea agradable a ti Señor en tus manos estamos quita de nuestro corazón cualquier sentimiento que no provenga de ti cualquier pensamiento que no sea agradable para ti Señor hay tanta necesidad en el mundo y a veces nosotros nos estamos entreteniendo con cosas pequeñas hay tanta necesidad en el mundo que a veces ni nos da tiempo de orar por ellos pero hoy estamos aquí aquí llegando hasta el trono de la gracia y poniendo en tus manos cada petición pero también poniendo en tus manos la petición de cada corazón que no llama por teléfono Señor aquellos que no tienen ni siquiera oportunidad de escuchar un mensaje de parte tuya aquellos que no conocen de ti aquellos que están entretenidos haciendo cosas que no son buenas aquellos que están haciendo maldades aquellos que van y matan a la gente pero también Señor aquellos que no matan con una pistola sino que con palabras hieren con palabras dañan los corazones aquellos que tienen esos corazones tan dañados que no pueden ver las cosas buenas en los demás toque esos corazones transforma este mundo Señor que nosotros podamos ser instrumentos útiles en tus manos para calmar bendito Dios con esas palabras que vienen de parte tuya esos corazones adoloridos esos corazones que todavía ni siquiera se han dado cuenta que necesitan ayuda aquellas personas bendito Dios aquellas personas que dicen amarte y critican tanto Señor y dañan tanto san esos corazones Padre corazones que quizás algún día te sirvieron de todo corazón que te buscaban con todo su corazón que se alimentaban constantemente de las palabras pero que se fueron apagando como necesitan beber del oasis Señor que están viviendo en este desierto oh sí Señor oh sí Señor toca Señor toca Señor el corazón de este mundo saca personas que puedan ser útiles para tu obra que lleven un mensaje un mensaje de transformación de parte tuya un mensaje de felicidad de parte tuya un mensaje de salvación oh Dios sí Señor gracias Padre gracias por permitirnos orar gracias por invitarnos a hablar contigo gracias gracias Señor aquí estamos Señor poniendo en tus manos estas peticiones Padre en este momento ponemos en tus manos a la hermana Virginia ella fue a buscar la medicina a un hospital y ahí está ahorita esperando ser atendida Señor haciendo fila Señor esperando ser atendida atendida por un hombre físicamente sin embargo ella llamó ella llamó Padre porque confía en que tú vas en la barca de su vida y que en este momento que quizás esa ola está haciendo que el dolor sea tan fuerte ella sabe que tú estás ahí y ha llamado bendito Dios para que tú le des la tranquilidad en este tiempo de espera porque no hacemos algo Padre a ti clamamos a ti Señor a ti que lo puedes hacer a ti que puedes sanar toca su vida toca su cuerpo y quita ese dolor Señor a donde sea que esté ese dolor arráncalo de ahí Señor tú puedes sanar tú puedes calmar la tempestad si el viento te obedece Señor cómo no vas a poder sanar el cuerpo que tú mismo también hiciste sánala Señor en el nombre de Jesús Señor toca Señor toca Señor toca y donde está Padre toca Dios toca 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 y sana Señor en el nombre de Jesús 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 sí Señor sí Señor gracias Padre gracias Señor gracias Señor gracias Padre gracias gracias Señor Señor en ese momento también ponemos en tus manos a esas dos personas por las cuales está pidiendo oración la hermana Margarita ellas no están viendo esta programación ellas están en México pero desde aquí estamos intercediendo por ellas desde aquí estamos llegando hasta el trono de la gracia desde aquí estamos llegando hasta ti oh Dios para que seas tú glorificado para que seas tú sanando para que seas tú Señor tocando Señor esa parte enferma quitando cualquier cáncer quitando cualquier insuficiencia renal Señor que seas tú glorificándote mira cuánta enfermedad mira cuántas cosas están afectando el cuerpo que tú hiciste perfecto el cuerpo Señor que tú lo hiciste con órganos que tuvieran vida y que funcionaran de la forma correcta Señor nos unimos a esta oración para que tú te glorifiques que es para que tú sanes Señor que este tiempo tú puedas hacer que las tempestades se calmen que esos dolores se vayan que las enfermedades sean sanas que esos cuerpos sean sanos sí Señor gracias Padre gracias Señor gracias Padre gracias Señor gracias Señor aquí ponemos en tus manos a la hermana Elizabeth gracias Padre gracias Padre gracias Padre Señor yo no sé cuántas enfermedades tienen pero está pidiendo por algo en especial oh bendito Dios regula esa diabetes Padre regula esa azúcar en su cuerpo mira cuántas consecuencias trae esa enfermedad quita esa glaucoma Señor y que tu nombre sea glorificado haz que cada uno de los órganos de su cuerpo funcionen de la forma en la que tienen que funcionar Padre mira cuánta necesidad mira cuánto dolor mira cuántas cosas vienen con las enfermedades a veces los ánimos se van a veces viene depresión a veces viene Señor esos pensamientos en donde uno siente que ya no sirve oh Señor oh Señor anima a cada una de esas personas que están enfermas dales ánimo para que sigan adelante dales esa paz en medio de esa tormenta dales la tranquilidad en ese mar Señor que están viviendo calma la tempestad y que ellos sientan como tú estás tranquilizándolas como tú estás dando paz a esos corazones si Señor si Señor si Señor guarda la hermana Elizabeth toque el corazón de su familia haz que tú puedas entrar a esos corazones y transformarlos Padre si Señor si Señor gracias Señor gracias gracias, bendito Dios, gracias, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor, oh si 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 Señor, gracias, gracias, gracias Padre, gracias Señor, Bendito Dios Padre ponemos en tus manos también a Matilde Pérez Señor 47 años Padre 47 años joven realmente Señor le han detectado cáncer en los pulmones yo sé que para ti no hay nada imposible yo sé que la oración Señor llega hasta tu presencia y que tú respondes a las peticiones yo sé Señor yo sé yo confío plenamente en que tú haces milagros oh bendito Dios en este momento toca toca Señor toca el corazón de Matilde oh Dios sí Señor sí Señor sí Señor toca Señor toca toca su cuerpo completamente sana Señor cada área de su cuerpo quita ese cáncer Señor quita esa asma Señor que ella está padeciendo que ella pueda sentir como tú estás sobrando en ese cuerpo que ella pueda sentir como tú estás sanando que ella pueda sentir oh Dios sí bendito Dios sí bendito Dios gracias Padre gracias Señor gracias en el nombre de Jesús Señor sí Señor gracias Padre gracias 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 sí Señor gracias gracias Señor gracias Padre sí bendito Dios guárdala a ella Señor guarda toda su familia toca esos corazones aviva esos corazones Señor restaura restaura por completo su familia sí Señor gracias gracias bendito Dios ponemos en tus manos también a la hermana Gloria señoras que ella pueda seguir siempre siendo un instrumento útil en tus manos que con su testimonio Padre que con su testimonio pueda influir en los demás miembros de esa familia que con su testimonio ella pueda servir de unidad en su familia que tú puedas utilizarla a ella para tener esas palabras que lleguen al corazón de sus familiares que lleguen Señor que esos corazones sean quebrantados que lo que tú le pongas a ella en el corazón de que ella diga caiga en una tierra fértil y que ella pueda ver como tú mismo estás poniendo palabras en su boca toca Señor toca Señor a su familia prepara esa tierra que sientan la necesidad de buscarte que sientan la necesidad de transformar sus vidas de cambiarlas Señor que no se sientan a gusto como están viviendo que se unan cada día más que tú puedas hacer una obra especial en cada corazón si Señor gracias Padre gracias Señor bendito Dios ponemos en tus manos también al esposo de la hermana Silvia Padre es una esposa que está pidiendo por su compañero una esposa que está viendo como como su esposo está hundido en el alcohol como ese esposo en vez de ahorrar ese dinero ese dinero que les hace falta para la renta en vez de hacer algo bueno está malgastando lo poco que tiene Señor toca el corazón de ese esposo transforma en primer lugar ese corazón pero que a partir de este día Señor a partir de este día Él ya no le sienta gusto a ese alcohol Señor que Él ya no le sienta gusto a andar tomando que Él ya sienta que de nada le sirve estar tomando que mejor es buscarte a ti